el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1 por ciento maker 0.1 por ciento take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150 por ciento tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja y puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que a nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo estamos estamos en un momento del inicio de la all season estamos yo diría que estaríamos por aquí vale aquí en esta zona de aquí esperando a que pegue el petardazo de la si son lo que más nos interesa seguramente es la inteligencia artificial el de pin y el de real world asset bitcoin ethereum dará un por dos ni de coña darán 40 50 por ciento no está mal a ver tampoco está nada mal y es fantástico para cualquier inversor pero si queremos obtener más tenemos que irnos a buscar joyitas buscar gemas sé que las gemas no hay tantas como queremos como pensamos vale entonces aquí nos habla de la capitalización todo el mundo habla de la capitalización del mercado de la inteligencia artificial que llega a los dos billones de dólares a europeos dos trillones americanos en cuanto a desarrollo de negocio y que si queremos coger pasta tenemos que entrar en proyectos de baja capitalización y de gran potencial lógicamente es riesgo y tenemos que diversificar entre los tokens vale y nos habla pues de real aletea nos habla de veris verasitex nos habla de conducts que debemos hablar de ella nos habla de hiper gpt nos habla de doc network nos habla de espectral apps nos habla de alep y em que es de eng hay hemos visto tres veces de graphic lint y reparsic que también hemos hablado y nosotros nos quedamos con hiper gpt fijaos 60 de capitalización 30 de liquidez Este es un proyecto de 2023, ha caído, cayó hasta 0.05 más o menos, 0.003, 0.006, una primera subida muy fuerte a los 0.11, una caída a los 0.05, 0.045 y desde ahí pensamos que va a tener otra subida y que fácilmente nos puede hacer llegar al dólar. Bueno, no queremos llegar al dólar, pero podría llegar perfectamente a los 0.3, 0.4, este podría tener un por 4, por 5 fácilmente. 60, multiplique por 3, 4, 5, es posible. ¿Cuándo lo compraríamos? Entonces, iríamos comprando de forma progresiva ahora estos niveles entre 0.05 y 0.06 y cuando supere el 0.07 en su camino hacia los 0.20, 0.21. Y el otro es con DUX, ¿vale? Mil millones de tokens, este son también mil millones, 0.04, una primera subida, salió en 2022, una segunda, perdón, sale en 2022, ¿vale? Esto es 2023, igual. Una primera subida, este ya lo hemos visto, esta es la zona de soporte ahora entre 0.036 y 0.063 y por encima de este nivel de 0.068 compraríamos con objetivo, pues fácilmente diríamos los 0.20, 0.25, 0.30, o sea, esto podría tener un punto por 4. Y también compraríamos en los niveles donde está, o sea, todo lo que esté por debajo del 0.045 es para comprar. ¿Llegará al 1? Muy difícil, pero bueno, si llega al 1 es un por 20. Entonces estos son los dos proyectos de todos los 10 que nos han planteado, más interesantes, y el ciclo está claro cuál es. El ciclo es hacia arriba y este es el sector que está en la literatura, en la narrativa. Todo el mundo está en esta narrativa, pues la IA es la narrativa ahora. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal, hay 8 cursos, pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. ¡Gracias!